Buen día, soy el Dr. Miguel Ángel Ochoa Covarrubia, estamos aquí en Umay. Les voy a presentar a Marta. Marta, ¿nos puedes dar tu nombre? Claro que sí, mi nombre es Rosa Marta Oliva. Muy bien, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, Rosa? Vengo de Carolina del Norte. Rosa Marta, yo te conozco como Marta, pero bueno, de Carolina del Norte. Así es. Muy bien, ¿hace cuánto llegaste aquí con nosotros? Hace un mes. Hace un mes, muy bien. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es un CA de un cáncer mamario en la parte derecha. Muy bien, perfecto. ¿Y qué te hicimos como tratamiento? Bueno, como tratamiento me aplicó por vía intravenosa los sueros de vitamina C, que para mí pues fueron una maravilla. Muy bien, además de eso, ¿qué estás tomando? Porque te dimos suplementación. Los suplementos multivitamínicos, que también son el Belash. El Belash también, muy bien. Sí, bueno, el suero tiene vitamina C, evidentemente, y otras cosas, pero bueno, para aclararlo. Sí, claro. ¿Y cómo te sientes actualmente? Bueno, yo cuando llegué, la verdad, sí me sentía muy decaída, muy agotada. No me sentía con tanto apetito. Y conforme fueron pasando las cosas, también mi brazo estaba con un tratamiento de terapias y pues ya, ya lo puedo mover al 95%. Creo que, bueno, no creo, estoy segura que el tratamiento intravenosa, doctor, tuvo bastante que ver en mi movilidad de mi brazo por la cirugía de ganglio. Y pues yo me siento súper bien. Muy bien. Qué bueno que hablas de la dieta, porque también te dimos una dieta cetogénica. Así es. Y la voy siguiendo esa dieta al pie de las letras, así como usted me la hizo llegar, me la hizo ver, todos los días me alimento con mi dieta, con mis planes alimenticios, con mis suplementos que usted me prescribió. Y pues estoy súper fascinada con esos suelos que la verdad para mí son una maravilla. Muy bien, además te hicimos el estudio epigenético del cabello, ¿verdad? Podolme lo acaba de hacer, que también es otro elemento, que es otro tipo de factor que conlleva a este tipo de tratamientos para todo tipo de mujeres diagnosticados y también como prevención. Sí, te va a servir, te va a servir mucho. Bueno, y te viene acompañando la señora Raquel, ¿cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias. A ver, usted la recibió cuando llegó de los Estados Unidos, ¿cómo la vio? Pues venía muy mal, muy decaída, así para no dar tantas vueltas venía como una muerte andando. En vida, ¿y ahorita cómo la ven? Y así como que parecía de los brazos como robot que no podía moverse. Muy bien, ¿y ahora cómo la ven? Y ahora ya la veo como una persona de 15 años. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, esperemos que la cosa vaya bien y pues como dicen, primero Dios. Primero Dios y después usted en mi Dios. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te lo agradezco. Gracias. ¡Gracias!